Abrazame y no me digas nada, solo abrázame y basta tu mirada para comprender. Que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños, me empezaste a amar. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, ni te vas, abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero está muy bien, que tú te irás, abrázame. Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar. La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas, abrázame. Si tú te vas, será contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Diosito lindo, abundancia de salud, amor, trabajo, dinero, pica más. Para mis seguidores, mis lectores y mis fans. Diosito lindo, en mi video me lo malograron y para que yo piense que yo me he equivocado pusieron fotos. ¿Cómo voy a grabar en fotos si ando mosca? Cuando digo grabar veo fotos que me lo cambian, pero yo al toque me pongo video. Termino la canción y ya no había. La han borrado y se han hecho los locos y han puesto fotos. Yo estoy de ida y vuelta, de nuevo grabé. Ya, Diosito lindo, no pueden conmigo, no pueden, Diosito lindo. Esta inteligencia, esa gente es amnésica, encima enferma mental, perversa y mala. Ya, Diosito lindo, te quiero mucho, besito bendecida. Lo que quieres es que tenga cola y salga con mi cara de cola. Y qué raro, hace rato un video, mi cara sale bien bonita y pum, a la hora que han puesto en YouTube una cara medio rara. Acá hay manos negras, algún loco, un enfermo, un psicópata, han puesto esa cara. Yo no tengo esa cara, esta es mi cara.